No hay que llorar, carnaval, hay que vivir cantando Carnaval, no hay que llorar, carnaval, hay que vivir cantando Carnaval, la vida, la vida, la vida, la vida Carnaval, hay que vivir cantando ¡Eso! ¡La vida es un caramelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para esto viene barra! ¡Se entra a morir! Eso